En espera de que asistan a aplicarse, los que no tienen su primera dosis, que acudan a cualquier centro. Muy pocas personas asistieron a los centros de vacunación. No ha variado desde la última semana. La mayor demanda sigue concentrada en el refuerzo con el fármaco Pfizer de fabricación norteamericana, a quienes ya recibieron las dos primeras dosis de la China Sinovac. Hemos tenido una baja en el día de hoy. Esperemos que en el transcurso del día las personas asistan a vacunarse. Y lo que más han asistido son los que buscan la tercera dosis. Lo veo bastante bien. En los últimos días está un poco lento, pero yo creo que la población vendrá a vacunarse. Pese al descenso de la demanda de los últimos días, la República Dominicana alcanzó un récord de 9 millones de unidades aplicadas. Quienes van a vacunarse insisten en la importancia de protegerse contra gravedad o muerte por posibles contagios con el COVID-19. Nada, le invito a los que no se le han puesto que venga. Yo tengo 71 años y voy a ponerme ya la tercera. Y que a pesar de que se hayan puesto todas las notas innecesarias, que sigan usando su mascarilla y cuidándose por el bien de que esta sociedad mejore y que todo esto baje, aunque se modere. El gobierno tiene previsto realizar una nueva jornada especial de vacunación, un nuevo esfuerzo por animar a aquellos rezagados. Sila Diz Aquino, RNN.